Música Hey, que hay? Antes de empezar este video déjame darte un pequeño aviso Y es que alrededor de las 6.30 de la tarde de el día de hoy, martes Vamos a estar jugando Silent Hill 2 Remake en el otro canal Va a ser el primer directo hecho y derecho que haya hecho en ese canal Así que si quieres darte una vuelta y si eres fan de Silent Hill Ven, porque no, a final de cuentas, por algo tengo una computadora gamer, ¿no? Habiendo dado este aviso Muchachos, tengo muy buenas noticias para ustedes Si ustedes van a su Play Store, es muy probable que se encuentren con un icono diferente para Skullgirls Mobile Actualmente, para aquellos que tenemos instalado el juego, nos encontraremos con el icono del mayoneso La calaca, la calavera, como ustedes lo quieran llamar Pero en la Play Store, nos encontramos a Minet Y, oh sorpresa, creo yo que ese es un detalle muy importante porque Como bien sabrán, las estrellas invitadas son un experimento Una prueba Algo que están haciendo los developers, no solo para traer más contenido dentro de Skullgirls Mobile Sino que también es un experimento para ver qué personajes podría valer la pena Traer como personajes jugables Y esto es importante porque, como bien sabrán Un juego de peleas normalmente se mantiene por sus peleadoras A pesar de que Skullgirls Mobile no sea únicamente un juego de peleas Sino también un RPG Y ya sabrán mi opinión respecto a seguir metiendo más personajes a Second Encore Está el ruido ahí de por qué necesitamos Skullgirls Lost Si es que alguno no lo ha visto Esto no es especulativo Es prácticamente un hecho Y es que es probable que Minet esté mucho más cerca de lo que pensamos Recapitando un poco Nos encontraremos con que el lanzamiento de Marie Tuvo un detalle importante Y es que dos meses antes del lanzamiento de la última Skullgirl Nos encontramos con los cambios de íconos Vimos al Mayoneso, vimos a Marie Ondas por el estilo Lo mismo pasó con Black Dahlia Lo mismo pasó con Umbrella Y lo mismo pasó con Anne Cada vez que se estaba acercando el personaje Se empezaba a cambiar los íconos Se empezaba a realizar pruebas dentro de Skullgirls Mobile O quizás simplemente se cambiaba el frontend de lo que es la Play Store Para que fuera coincidiendo con la actualización Ahora bien En esta ocasión Creo yo que hay que tener en cuenta un detalle muy importante Y es el hecho de que por ejemplo con Marie Pasaron dos meses hasta que pudimos tenerla en su debut Después de haber visto estos cambios de ícono Sin embargo Minet es una estrella invitada Minet no va a tener tantas animaciones Tantos sprites o tantos detalles Como quizás los tendría un personaje completamente jugable Con sus movimientos especiales Con sus blockbusters Su barra de vida Su programación y demás En este caso al igual de lo que ocurre con Mortal Kombat 1 Pues nos encontraremos con que Minet va a venir Va a hacer su animación Y finalmente se va a ir Así de sencillo Entonces entendiendo esto Podremos imaginar que quizás Minet no va a requerir tanto tiempo para ser pulida Como puede requerir otro personaje completo Y por lo tanto podríamos quizás empezar a imaginarnos que el siguiente mes Tengamos una actualización para finalmente añadir a la primera estrella invitada Habiendo dicho esto También he de comentarte un par de detallitos interesantes Que nos encontramos en el Twitter de Skullers Mobile Y es que hace unos cuantos días El 3 de octubre Skullers Mobile mostró una pequeña animación de Minet Donde veíamos un icono nuevo Y este sería una especie de blockbuster Debajo de la barra de vida de nuestro personaje en cuestión Y oh dios mío Esto podrá parecer un detalle muy pequeño Pero la verdad es que revela mucho Y es que Vemos por ejemplo Que uno Este movimiento se descarga por completo Una vez que es utilizado Eso implica entonces Que este movimiento tendrá que cargarse No es un detalle Precisamente Impactante O poco esperable Porque obviamente Si pudieras estar spameando a Minet Todo el rato en un juego de celular Podría ser un caos Pero Es una cosa que vas a tener que tener en cuenta No se sabe si se va a cargar Con alguna especie de detalle especial No se sabe si se va a cargar Como un blockbuster normal O si vas a requerir hacer alguna acción en particular A mí en lo personal me gustaría Que cada vez que usáramos la habilidad característica De nuestro personaje Se fuera cargando Sonará un poco extraño Pero hay que tener en cuenta Que por ejemplo Hay habilidades características Que ni siquiera te das cuenta Que estás utilizando Como puede ser la de Big Man Como puede ser la de Black Dahlia Como puede ser la de Umbrella Y pues también Daría un poco más de chiste A simplemente golpear Para cargar Lo de un blockbuster O en este caso La animación de la estrella invitada El cameo El asistenzo Otro detalle Otro detalle que podemos ver En este cuadro de animación Y espero después No me quieran funar O algo por el estilo Porque no sé Si este fue un detalle Que pasaron desapercibidos O algo por el estilo Es el hecho De que la animación Parece tener Bronce O coincide Con el color bronce Que tenemos Dentro del juego Esto tal vez Implica Que al igual que Movimientos especiales Y blockbusters Vamos a tener Aminets De distintos grados Vamos a tener Aminets De distintos rangos La verdad es que no lo sé Esto también Quizás nos podría indicar El hecho de que Entre mayor evolución O entre mayor grado Distinta la animación Podría ser Puede que ahorita Estamos viendo el tentáculo Que sea La asistencia de bronce Después tendremos La asistencia de plata Que podría ser Algún tipo de otra animación Y luego tendríamos La animación de oro Donde llega Aminets Como un tiburón De abajo del escenario Y le hace Tan 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 Tiburón Y te mastica Y se lleva al personaje O algo similar Creo yo que algo así Podría llegar a pasar Dependiendo el grado De nuestra Aminets De la Aminets Que aún nosotros Obtengamos Pues o sorpresa Pues te topas Con que hace Una animación diferente Y obviamente Una animación más fuerte Porque azotarte Con un tentáculo No va a ser lo mismo Que llegar Y venir A comerse al personaje Que es lo que pareciera Va a poder ser capaz De hacer Esto Me agrada Me agrada Que haya una pequeña Distinción Entre Asistencia Y asistencia Porque bueno Creo yo que entre más Canijo el efecto Pues más importante Tendría que ser Después de todo Hemos estado viendo Concentos Hemos estado viendo Pruebas de animación No sabemos finalmente Cómo es que vaya a ser Necesariamente La animación de Aminets Cuáles vayan a ser Exactamente Los efectos de Brain Drain Que hay una animación De Brain Drain Bien loca Donde le quita Los movimientos Especiales Al rival Y no sé si se los devuelve O algo por el estilo O simplemente se los queda Por X tiempo Esa clase de efectos El hecho de que Por ejemplo Una asistencia Pueda quitarte Tus movimientos especiales Ya debería tener Alguna especie de grado Un grado oro Por decir algo O tal vez un grado plata Porque también tenemos El Brain Drain gigante Que te azota Esos detalles Podrían ser interesantes Y me hace pensar Que vamos a tener Distintos grados Dentro del sistema De asistencias Dentro de las estrellas invitadas Y que según el grado Va a ser Lo cabrón del poder O algo por el estilo Y finalmente Pues creo que yo Lo más importante Si estos Están puestos Como movimientos O blockbusters Tal vez implique Que vamos a necesitar Una reliquia nueva O algo similar Porque Entendido que las estrellas invitadas Son algo que Termina costando dinero Pues Justo Tendría que haber Una manera De recuperar Esa inversión Quizás es por eso Que están lanzando Únicamente a Minet Como primer estrella invitada Y no están sacando A las tres a la vez O a los dos a la vez Porque pareciera Que Brain Drain También ya está cerca De terminarse Según hemos visto Las animaciones Y de esta manera O sorpresa Nos encontraríamos Con que Vamos a requerir Una reliquia especial Podría haber Un nuevo evento especial O quizás Un nuevo modo de juego Especial Que nos haga Quien sabe Quizás sacar nuevas cosas Y nos permita jugar De nuevas formas diferentes En lugar de seguir Explotando Prize Fights Podría ser Quiero pensar que si Entonces Nada más Con este cuadro de animación Y con el hecho De que Ya en la Play Store Estén haciendo cambios Podemos empezar a esperar Una actualización Próximamente Me gustaría decir Mañana Pero no Mañana no creo que pase Pero si podría pasar A inicios del siguiente mes O ya siendo muy Muy tristones Muy Muy depresivos Quizás también Se tomen los dos meses Que se tomaron con Marie Para finalmente introducir A la serie invitada Quien sabe Pero Hazme saber en los comentarios Que piensas Como te gustaría Que llegue Minet Y espero Espero de corazón Que ese detalle De donde se ve El movimiento De la estrella invitada No sea No sea error de dedo No sea algo Que no tuviéramos Que haber visto Porque luego Quien sabe Quizás luego Los de Skullers No me invitan A hacer más Aperturas de reliquias O no me invitan A estar regalando reliquias Quien sabe Pero déjame tu opinión En los comentarios Y no olvides dejar Tu pulgar arriba Si este video Te ha gustado Esperemos que el siguiente mes Ya llegue Minet Y esperemos Esperemos de verdad Que sea Una sensación Porque si es algo Que ajuste el gameplay O que cambie el gameplay De Skullers Creo yo Estaría super Sin nada más que agregar Solo me queda decir Mi nombre es Baile Y aquí nos veremos En otra ocasión Paz IMOBILIZE ¡Gracias! ¡Gracias!